¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya estamos listos, ya estamos preparados para todos ustedes. ¿Cómo está Salvador Grimaldo? Muy buenos días, Ceci. Pues yo feliz de que ya es nuestro segundo día por aquí. La verdad es que todo se va viendo que va tomando de una forma muy, muy padre. La respuesta del público, la verdad es que es increíble todas las llamadas que nos llegan, mensajitos que nos llegan de felicitación. Es, la verdad, algo que nos da ahora sí que la energía para estar con ustedes el día de hoy, martes ya, segundo día de la semana, este, con nosotros, con muchas sorpresas, tenemos el día de hoy cosas muy interesantes para todos ustedes, porque tenemos entrevistas que no se imagina usted, además. No se le olvide, este, a usted darle like a nuestra página programa Arriba Corazones, ahí a través de nuestro Facebook, y también en YouTube, también suscribirse a la página programa Arriba Corazones, darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos, todo lo que hacemos para ustedes con muchísimo cariño al día de hoy, y ya les tendremos más, más cosas que comentar. Así es, Salvador, quédese con nosotros estas dos horas consecutivas, le damos la bienvenida también a Radio Fórmula. Siete noventa AM. También le damos la bienvenida a todo nuestro hermoso público de redes sociales, esperamos sus llamados, sus felicitaciones, gracias por estar con nosotros, todo mundo a comenzar a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Hoy tenemos mucho que darles, entrevistas especiales, ya está Adriana Virches en la sección de manualidades, tendremos cocina, estará con nosotros el doctor George, estará con nosotros también el hospital materno infantil, todo mundo a participar. Radio Fórmula siete noventa AM, los mandamos saludar, gracias por estar con nosotros, también a todo nuestro hermoso público, no estén tristes, manden las felicitaciones, y véanos realmente por las redes sociales, o por Easy Canal setenta y uno, que estamos transmitiendo por TTV. Recuerde, a participar. Adriana Virches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, muñeca? Muy bien, gracias. Pues, aquí lista el martes, el mejor día de la semana. Y bueno, con todas estas novedades, Ceci, o sea, está súper padre. Véanos, por favor, todos los martes y todos los días de once a una de la tarde. Y bueno, pues hoy les traigo unas cositas bien simpáticas para las manualidades. Sí, no, les voy a decir cómo tienen que cobrar sus trabajos, porque me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿en cuánto doy esto? Oye, ¿cómo hago, no? Entonces, bueno, pues, les vamos a enseñar eso, y la próxima semana ya empezamos con septiembre, Ceci. Así es que vamos a ver qué tantas cosas vamos a hacer. Bien, pues, todo el mundo a comenzar a participar y vamos a cantar nuestro WhatsApp, ¿qué les parece? A la una, a las dos y a las tres. ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡17-400-906! ¡Bravo! ¡Pongan el 33, por favor! Porque si no hay llanito, ni la llamada de la llamada. Ya no entran. ¡Ponganselo, porque de veras está salvo! ¡Pongan el 33, por favor! Hay que actualizar sus teléfonos por ahí con los contactos de su familia, también que es muy importante, pero sobre todo con el contacto de Arriba Corazones. Así es. Para que nos puedan mandar todos sus WhatsApp y nos lleguen sus saludos, felicitaciones, y díganos de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando a través de Radio y Fórmula, a través de la televisión. Por favor, háganoslo saber para poderles saludar como se merecen ustedes. No se les olvide que hoy, 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 vamos a tener una sorpresa muy bonita, así que no se les olvide estar con nosotros, a nuestros amigos de Radio Fórmula 790, a él me les mandamos el más grande de los abrazos. Oye, Salvador, hay que darle las gracias a todo nuestro hermoso público. Ayer, ayer que iniciamos este programa aquí en Porti TV, bueno, tuvimos muchísimas felicitaciones, bastantes llamadas, me sorprendieron las felicitaciones también de mucha gente que no sabían dónde estábamos y que nos ven Porti TV, dicen, qué bárbaros, qué bueno que ya están en televisión otra vez, qué bueno que está el programa de Arriba Corazones, el mejor programa de revista a nivel nacional, qué barbaridad, tenemos bastante cobertura para todos. Vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día, hoy es día de los Bernardo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y usted es un cumpleaños también, cualquier aniversario, muchísimas, pero muchísimas felicidades. ¿Estamos listos? ¡Vámonos al significado del nombre! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos al significado del nombre en Arriba Corazones! 20 de agosto, Bernardo, significado, audaz como un oso, de origen germano, características, es intuitivo, receptivo y de carácter fuerte, respeta la forma de pensar de los demás como también necesita que lo respeten, es orgulloso, generoso y de buenos sentimientos, amor, es idealista y un poco exigente. Bueno, pues muchísimas felicidades a todo nuestro hermoso público para que realmente se festejen totalmente el día de su santo, el día de su cumpleaños, algún aniversario. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, les queremos recordar también a nuestro público que pueden hacer sus preguntas. Hoy va a venir Gaby Gaby, Cartas Españolas, tendremos con Gaby Gaby Cartas Españolas, necesitamos su nombre completo, su fecha de nacimiento, y qué es lo que deseas saber de las cartas españolas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Ceci, la verdad que tienen que estar muy claritos en todo lo que nos manden a decir, para que toda su respuesta llegue como debe de ser. Y bueno, tenemos muchas cosas más, Ceci, la verdad es que yo estoy sorprendido. Eso que comentabas hace un momentito, la verdad es que fueron muchas las llamadas, muchos los mensajes de felicitación, personas que ni te enterabas, la verdad que nos han llegado personalidades importantes, que nos llegan mensajes de mucho aliento, y eso nos da muchísimo gusto. Las llamadas cada día son más, así de que, pues el día de hoy para ustedes vamos a tener regalos, porque tenemos cosas muy, muy padres que ofrecerles, tanto de Tapateo Tour, tanto también tenemos para ustedes, con muchísimo cariño de Cinemex, La Magia del Cine, y bueno, no se les olvide... Vámonos con los regalos, Vámonos con los regalos, porque Cinemex, La Magia del Cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo que Cinemex Acueducto, es muy importante que sepan que Cinemex Acueducto, no pagas el estacionamiento, el estacionamiento es totalmente gratis, llegas a Cinemex, comes tus riquísimas palomitas, todo lo que ustedes quieran, solamente con Cinemex, La Magia del Cine, a marcar, porque en estos momentos, y para toda la gente que nos está viendo en Porti TV, vamos a regalar pase doble de Cinemex, La Magia del Cine, llamen en estos momentos, manden su WhatsApp al 17-400-906, y qué les parece si nos vamos inmediatamente a Tapateo Tour, visitar toda la zona metropolitana, usted que no conoce Guadalajara, que no conoce la zona metropolitana, esta es la mejor opción para que usted conozca toda la zona metropolitana, Tlaquepaque, San Juan de Dios. Padrísimo, porque además te puedes subir y bajar las veces que tú quieras, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, te bajas, te tomas tu selfie, te bajas en San Juan de Dios, vas y comes, en fin, por todo el recorrido ya se desapopan, Guadalajara o Tlaquepaque, simplemente te la vas a pasar increíble, además unas selfies que te puedes tomar, porque tienes acceso al segundo piso de este autobús, que te va a llevar por todo lo mejor y no mejor de aquí de Guadalajara y sus alrededores, solamente y nada más en Tapateo Tour. Así es, vámonos inmediatamente también para que usted se vaya a la lucha libre, hoy es martes de glamour, martes de glamour, vamos a gritar, vamos a... no, 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 yo soy técnica, pero yo voy a las luchas a ver a las viejitas gritar, a metarse en las sillas, toda la adrenalina, arriba, arriba los rudos, y fue, órale, órale, parcar en la silla y las viejitas, esas son la onda, a mí me gusta ir a verlas. Muy bien, pues entonces en estos momentos tenemos pases dobles para irse a la arena coliseo, el día de hoy tengo pases dobles, fíjese bien lo que va a ser, las personas ganadoras de la lucha libre van a llegar al segundo módulo de la arena coliseo, el día de hoy, 40 minutos antes, presentan su identificación, dicen lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, y le vamos a otorgar su pase doble, y van a darle ya su pase inmediatamente, entonces, mandar su whatsapp al 17-400-906, vámonos inmediatamente también a Bolerama Tapatío, vamos a hacer chuzas totalmente, yo como estoy traumada con las chuzas, chuzas, que barbaridad, no me salen, ¿a quién le salen las chuzas? A mí puro esper, pero ya la segunda, pues ya, ya va. La verdad que sí, 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 te voy a decir cuál es el secreto de que te salga una buena chuzas, ponle, ponle la fotografía así, la imagen, ahí junto al pino del primero al segundito, de la persona que más gorda te caiga y seguramente va a ser chuzas. No, no se crean, la verdad es que váyanse a ese lugar con más de 30 años de tradición, un lugar increíble, donde se la van a pasar excelente con sus amigos, con sus sobrinos, con sus nietos, con los que usted quiera, simplemente en Francisco Javier Gamboa, números 274, vaya y disfrute, lo mejor además tenemos regalos porque tenemos 5 pases con 24 tiros cada uno, para que vaya y disfrute simplemente de lo mejor, ya con lo que se va a ahorrar de todo eso, se compra las palomitas, o su bebida esa rica de cebada, lo que usted quiera, va a disfrutar solamente y nada más, en Bolerama Tapatío. Muy bien, recuerde a participar al 17-400-906, Mayita, ¿cómo estás muñeca? Pues muy contenta, gracias por estar con nosotros, muchas felicidades, pues mira que bonitas instalaciones, muy bienvenidos, estamos muy a gusto y muy contentos, y pónganse listos, porque el día de hoy la sección de maquillaje de fantasía va a estar de chulada. Ándale, ¿qué nos vas a presentar? Les voy a presentar una flor lateral con glitter, pero con técnica one stroke, para que pongan ya los pinceles y los materiales listos para que vean la sección, ¿qué les parece? Perfecto. Y además no puede faltar el chiste, 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 también el chiste, no se lo van a perder. No, pues lánzate un chiste. Ah, ¿de una vez? De una vez. Ya estamos, ya estamos buen humor. Primer acto, a ver los camarógrafos, a ver si se la saben, primer acto, sale una cigüeña, chon, 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 segundo acto, sale una abuelita, chon, 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 y tercer acto sale un papá, ¿cómo se llamó Laura? ¿Cómo? No me digan que la familia, no, 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 se llama el rey león. ¡La cigüeña! ¡La abuelita, el papá! ¡Ay, mira, si les gustó, si les gustó! Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a la frase del día, señor productor? Porque esta frase está padrísima, muy bonita la frase, y les quiero recordar que ya llegó el doctor George, también, ¿listos? Frase del día, adelante. La frase del día, deben buscarse los amigos como los buenos libros, no está la felicidad en que sean muchos, ni muy curiosos, sino pocos, buenos, y bien conocidos. Mateo Alemán. Este es bien importante, es muy importante lo de la frase del día, deben buscarse los amigos como los buenos libros, no está la felicidad en que sean muchos, ni muy curiosos, sino pocos, buenos, y bien conocidos. Siempre suele suceder con esto, la frase del día, siempre nos deja un mensaje, todos los días, buenos amigos, pocos, pero que realmente sean fieles. el doctor George está aquí con nosotros, ¿cómo está mi muñeco? De lo bueno poquito, ¿qué le parece la frase del día? Mucha gente nos puede llegar a abrazar, mucha gente nos puede llegar a decir, te quiero falsamente, ¿no? Pero poca gente realmente podemos confiar en su fidelidad, poca gente realmente podemos considerar nuestros amigos, que se convierten en familia, que la familia pues ya viene asignada, pero los amigos son los que vas escogiendo durante la vida. Y como dicen, como un buen libro que tú lees, así debe ser un amigo, que conozca sus entrañas, sus saberes, cómo piensa, para poder compartir, conocerlo muy bien, y sobre todo dicen que por ahí, amigos muy pocos, como los buenos libros. Conocidos muchos. Sí. ¿Cierto o no? Sí. Es que sí es cierto. Sí, 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 definitivamente, gente que crees tu amigo y te da unas puñaladas por la espalda que realmente ni te imaginabas que te hubiera dado, de verdad, de repente yo soy muy confiado, tengo esa, ya no sé si es de efecto virtud, y de pronto sí te llegan unos dolores de cabeza increíbles, pero ¿sabes qué? No debes de cambiar, yo creo que lo importante es que tú tienes que seguir siendo tú y seguir viviendo la felicidad como debe ser de tener un buen amigo, y si la gente te falla, pues ahora sí que ya cada quien pagará por sus propias decisiones las consecuencias que tenga que asumir, ¿verdad? Sobre todo no engancharse, dejar fluir las cosas, las personas llegan en el momento correcto y se van cuando se tienen que ir. Cuando te enseñan lo que te tienen que enseñar, ¿no Mayita? Yo creo que finalmente cada persona es un aprendizaje y es lo que nos va regalando la sabiduría, que hoy tenemos la oportunidad de estar como somos y somos lo que somos gracias a todo ese tipo de experiencias que nos permitieron todas las personas que han pasado por nuestras vidas, llámese amigos, familiares, maestros, en fin. Nos enseñaron. Y se quedan cuando realmente se tienen que quedar, por ejemplo, aquí la maestra Adriana somos comadres afuera. Ah, ¿sí? Oye, no me la sabía esa maestra, son bien como a maestra. No, somos muy buenas amigas, la verdad. Bueno, felicidades por esa amistad, la verdad, que no cualquiera te puede contar con un amigo. Vamos con la frase del día. Adiós, a la vao, a la segunda. A ver, muchachos, vamos a cantar nuestro WhatsApp. ¿Qué les parece? Lo cantaremos todos juntitos para que nuestro público participe. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¡Bravo! ¡Ay, no se me va bien padre! No se les olviden de poner el treinta y tres. Exactamente. Hay que arreglarlo. Así que hay que ser, mis muñecas. Hay que cantarlo con treinta y tres. Ponga el número treinta y tres. Ponga, póngalo para que no haga el mensaje. Sí. ¿Qué le decían los doctores? Cuando la verdad, los pulmones andiga treinta y tres. Así va a ser, andiga treinta y tres, y luego diecisiete cuatrocientos novecientos seis. De veras, es cierto. Totalmente cierto. Estamos listos y preparados, señor productor. Ya llegó el doctor George. Recuerden, todo mundo, a comenzar a participar. Déjame los acomodos. Al diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, con todo gusto, llamen en estos momentos. Nos vamos a ir con el doctor George. Adelante con esto. Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, vámonos con el doctor George, que ya está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y tenemos un tema a tratar muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Mi Ceci, como siempre, a tus pies. Muchas gracias, doctor. Vámonos con el tema. Claro que sí, mi Ceci. Bueno, pues cuando nosotros vamos a platicar y vamos a hablar el día de hoy de los juanetes, nos hemos preguntado qué significa juanete. Juanete se le dio ya por la Real Academia Española la definición que era una bola en el tejido óseo. Sí, pero la definición de juanete viene desde la antigüedad, desde allá del tepo de los reyes. Qué buen tema es el de los juanetes, porque mucha gente sufre de juanetes y decimos, no me los puedo arreglar, que los juanetes no se deben de operar ni se debe de hacer nada. ¿Es cierto esto? No, lo vamos a ver ahorita en la entrevista y definitivamente, es decir, eso de que el juanete regresa, se vuelve a hacer, se desvían los dedos, se engarra, es porque la cirugía no se realizaba con los tiempos quirúrgicos que se realiza hoy. Cuando nosotros tenemos un tendoncito que se llama doctor, y ese tendón gira el dedito hacia adentro y la mano nos permite en un momento dado el tacto fino, la contraposición de los dedos, el agarre. Pero a la hora que vemos en el pie, cuando el dedo se desvía, empieza a luxarse y entonces nos forma el juanete, se empieza a raspar la porción de la articulación y se hace la bolita. Y entonces esto que nos está originando ahí, cuando está dando un gran problema, entonces ya es cuando ya aparece el juanetito. Y es por eso que a veces vamos a darnos cuenta que algunas personas, si no se liberó bien ese tendoncito, se va a volver a desviar y va a volver a hacer problemas. Y vamos a seguir con eso. Entonces para nosotros es muy bien importante, mi Ceci, a la hora que tenemos lo del juanete, pues velo. Míjese qué tan importante. Aquí en estas imágenes que vemos, la forma del juanete, cómo está, doctor. En ocasiones predomina demasiado, o sea, y son dolorosos. Así es, y ya nos damos cuenta que lo que te decía, mira, la forest cirujano del rey Luis XVI ya realizaba incluso las primeras descripciones del juanete. Y luego Júter fue el que le da ese nombre. Antes de que ya la real academia, pues nos da una definición más específica, donde nos dice que es esa protuberancia ósea. Entonces, pues ahí tenemos ya la primera definición del juanetito, que es lo que hay. En los niños aparece juanete. También. Mira, ahí lo tenemos. ¿Por qué, doctor? Por la posición, ahorita vamos. O sea, si oye, Juan, están anotando muchos goles, están muy activas, ¿sí? Así bien. Hombre. Primero nos damos cuenta que la desviación de ese dedo gordo hacia afuera no es algo fuera de lo normal. Incluso, en muchas ocasiones, viene ya desde la posición fetal. Ahí estamos examinando un niñito donde el dedo gordito se fue hacia la parte exterior y el segundo dedo, pues, ¿qué le tocó hacer? Se vuelve hacia arriba. Exactamente. Y entonces nos estamos dando cuenta cuando nosotros tenemos eso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y es cuando estamos viendo el juanetito. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues la causa de ese juanete empieza a darnos una sobrecarga. Ahí lo vemos en donde se formó la bolita y empieza a desgazar nuestra articulación, la empieza a dañar. Y a la hora que tocamos al paciente empieza a haber dolor. Si no se corregimos, pues vamos a ver como vemos en la imagen a la derecha, vamos a darnos cuenta que esa persona va a ocupar que apliquemos una prótesis. Pero prótesis, aunque nos cuesten 80 mil pesos y sean de titanio y sean muy modernas, nunca es como poder restituir nosotros lo que es en un momento dado lo característico, lo que es la misma situación. Y ahí está la contestación a tu respuesta. Me dice, sí, fíjate, esa es la posición fetal. Y en esa posición fetal ya volteamos al niño que estaba de cabeza para verlo en la siguiente imagen y se ve ahí donde está incluso enredadito el cordón umbilical en su piecito. ¿Qué es lo primero que quiere el papá cuando ve un eco de un niño? ¿Qué? Ver el sexo. ¿Qué es? Niño, niña. Y luego, después, que no le digan que se parece lechero porque es bronca. Y entonces, se parece a usted y sale feliz y lo empieza a publicar. Pero nosotros los podólogos empezamos a observar esto y ven como en el transcurso de la evolución en la última, en la imagen superior a la derecha vemos como sigue enredadito el cordoncito doblando ese piecito y cuando nace el piecito del niño pues nace el chuequecito. Y eso le va a dar deformidad en la piel y le va a dar la posición al cuanetito del niño. Y nos damos cuenta nosotros cuando vemos ese niño lo ideal es poderlo tratar a tiempo. Miren, en la imagen superior se ve el pie desviado se ve en momento de la posición se le aplica un yesesito como cuando agarramos un arbolito y le aplicamos un palito y luego en la imagen inferior ya se ve como se enderezó el pie y en las de la derecha ya se ve completamente derechito. Para los juanetitos en el niño hay un tratamiento que se llaman bandas entonces no tenemos que esperarnos. Es que mi niño como que está haciendo un juanete como que tiene deformidad en los dedos lo hemos visto en el programa hay que hacer una atención ya es la invitación a que desde un principio tengamos una buena evaluación podológica y bueno ¿qué es lo que hacemos? Mira lo que habíamos dicho ahí tenemos un piecito en donde le ponemos esos aparadores que están tachados ¿por qué? porque estamos contraponiendo una fuerza con un tendón que es el aductor la gente duerme con ese sacrificio y cuando vuelve a caminar pues el dedo se vuelve otra vez a desviar mientras no liberemos ese tendoncito esos aparatitos nos sirven posterior a una cirugía posterior a que eliminamos liberamos ese tendoncito y ahí vemos nosotros el pie un pie con juanetito un pie que ha sido restituido y que efectivamente en la imagen inferior vemos cómo vamos a empezar a ejercitarlo a poder hacer que recupere esa flexibilidad para buenos resultados por lo tanto ¿qué ocupamos? un buen diagnóstico el conocimiento de la evolución del padecimiento el buen manejo de la técnica y definitivamente una adecuada rehabilitación porque a mí me pararon el juanetito y hizo rehabilitación nunca pues es que mis dedos quedaron rígidos es que no están flexibles entonces todo esto es muy importante que ahorita nuestro teleauditorio lo esté comprendiendo y las gentes que nos están escuchando en radio también Stephen Asham fue la persona que en un momento modificó esto está considerado el mejor cirujano del pie del mundo ahí estamos con Stephen Asham hace 22 años y ya 18 años después bueno pues esta persona empezó a crear una cirugía en la cual nos evitábamos esto es un dedo que medio habían enderezado ahí podemos ver las roditas nos marcan donde se ven los tornillitos se ve la cicatriz entonces las cirugías realmente no eran realmente estéticas era tratar de quitar únicamente el hueso que salía y los demás dedos ¿qué? se nos olvidaban y entonces veía nosotros nos estábamos dando cuenta que teníamos un problema ahí estábamos dando ese paciente mira quedó muy derechito su dedito y los demás y ahí lo vemos en el plantar y vemos en la imagen a la derecha como ya quedó corregido completamente el pie entonces nos estábamos dando cuenta porque la importancia de que también cuando vamos a atender el juanete no vayamos con la pura idea de que queremos el juanetito las radiografías son importantes ahí podemos darnos cuenta si vemos en la imagen superior e inferior tenemos que tomar radiografías anterior o posterior tenemos que tomar oblicuas y tenemos que tomar laterales porque a veces quieren que con una sola radiografía corroboremos un diagnóstico y se puede ver con las flechitas como en la imagen inferior a la izquierda se ve un pie con juanetito y en la imagen a la derecha ya se ve como se ha corregido y como se han enderezado también todos los demás deditos entonces nosotros podemos corroborar esto que ocupamos también tener exámenes de laboratorio para poder ver que no hay algún problema degenerativo la artritis el ácido úrico algunos otros problemitas nos lo dan y hacer un estudio podobarométrico mira este paciente ahí está su pie a la izquierda antes de operarse se veía como estaban las cargas ahí está la paciente mostrándonos su pie en la imagen a la derecha y se puede ver el estudio de cargas como mejoró lo vamos a ir viendo incluso con una evolución a años donde cuando restituimos podremos hacer por eso entonces ¿cuál es la opción? pues el tratamiento quirúrgico el poder en el momento donde tenemos un pie el pie derecho antes de que se corrija y luego ya se ve ahí corregido entonces la idea es poder reestructurar el pie pero si tenemos un cuanete nos damos cuenta que no nomás es ese dedito que siempre tenemos que tener una evaluación completa de todo ello y ahí estamos viendo algunas imágenes del antes y después de personas que tenían sus cuanetitos y como se han corregido pero si se observan ustedes también se corrigieron todos los demás dedos la estabilidad la respuesta en esto es importante vemos la vista anterior y la vista lateral del pie y vemos como los pies parecían que te achachí nos daba miedo y vemos como ahora ya el pie se corrigió completamente como en ocasiones tenemos un dedo encima de otro y como se han restituido completamente estos piecitos y bueno iniciamos la corrección mira en ese piecito estoy corrigiendo el pie izquierdo ahí se ve como ya se corrigió retos que nos llegan y ya vemos nosotros aquí ya después de terminada la cirugía a la semana este paciente reumático que tenía ya incluso una cirugía previa y tú puedes ver ahí ya los resultados que se obtuvo con ese tipo de cirugías y aquí vemos una evolución a cuatro años por aquellos que los que dicen que regresa el juanete se ve su estudio inicial su estudio podobarométrico inicial se ve en la imagen superior a la derecha como el pie todavía está hinchadito después de la operación y se ve como cuatro años después el pie ya está desinflamado completamente flexible con movilidad y sin ninguna residiva de juanete fíjese que tan interesante saber o sea que tus juanetes tienen solución pero aquí lo más importante es ir con profesionales realmente doctor porque el doctor George nos está ofreciendo todo sentimos que todo es fácil ahorita mencionó usted los exámenes clínicos que se tienen que hacer primeramente ver si realmente la persona es apta también para este tipo de operación que es lo que sucede la edad también que tiene fíjate Ceci que es tan importante incluso en otro programa vamos a hablar de las residivas personas que nos están escuchando ahorita que dicen es que me pararon en los juanetes y no quedaron así que fue lo que pasó que problema tuvo y entonces nos damos cuenta en un momento con estas personas que lo más importante es que les pedimos oiga ¿le hicieron un estudio podobarométrico? no ¿hicieron un estudio de carga? no ¿le explicaron lo que iba a hacer? no ¿le corrigieron los demás deditos? entonces no por uno nos vamos a perder todos entonces si usted tiene alguno de estos problemas pues siempre pedimos que pidan una segunda opinión que se vea ahorita acabamos de decir de una forma muy breve y sencilla los estudios que se tienen que solicitar hacer una buena evaluación para poder obtener estos resultados muy bien doctor ¿y qué vamos a tener para todo nuestro hermoso público? bueno como siempre las personas que nos marquen por la apertura el día de hoy ay por la apertura los que nos marquen toda la semana mi Ceci les vamos a dar su consulta de cortesía bien bravo ¿toda la semana? toda la semana y mira voy a hacer otra cosa este por lo mismo de la apertura dije que iba a tener algo especial cuando se hace la evaluación se realiza un estudio podorométrico ese que cuesta mil doscientos pesos la persona que vaya a hacerse su evaluación y que en un momento requiere ese estudio porque va a ser operada se la vamos a dar sin costo bravo eso me gusta doctor las que nos marquen esta semana muy bien esta semana tenemos que aprovecharlo los juanetitos cuando ya es realizada la operación en fin ¿en cuánto tiempo te recuperas? más tardar en un mes pero tú sales caminando y la recuperación es paulatina o sea la semana tú ya tienes un cuarenta por ciento a las dos semanas tú ya tienes un sesenta es paulatina nunca vas a quedar en cama andas caminando no hay muletas no hay silla de ruedas no ocupa nada de eso perfecto entonces en estos momentos ¿a qué teléfono se tienen que comunicar con usted? treinta y seis dieciséis dieciséis cincuenta y siete once treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once y es un placer y estamos de manteles largos mi Ceci entonces sí tenemos que celebrar con todo nuestro teleauditorio que nos escuche esto que estamos ofreciendo gracias doctor que le vaya muy bien gracias felicidades mi muñeco gracias por estar con nosotros y por este gran regalo que les está dando a todo nuestro público de arriba corazones a comunicarse con el doctor George un aplauso doctor George podólogos profesionales tuvo el agrado de presentar la sección de podología y bueno les quiero recordar que todo comienza en Obregón vamos a visitar una mega región que contiene playa pueblos mágicos industria agronegocios todo a menos de una hora de recorrido además les quiero decir que sus distancias de traslado dentro de la ciudad no son mayores de 20 minutos porque es la segunda ciudad mejor trazada en el mundo las mejores vacaciones solamente en todo comienza en Obregón 1200 asientos diarios vía aérea para mayores informes diríjase al 01800 560 9500 www.ocbobregón.com todo comienza en Obregón y vámonos con el doctor George porque el doctor George nos dice haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti a ver platíqueme doctor George todo lo que nos ofrece bueno mi Ceci que le ofrecemos primero pues una atención por podólogos profesionales para hacer todo servicio de atención primaria nuestra área de rehabilitación muy importante donde tenemos todos los equipos más modernos para hacerlo una serie de productos específicos elevados para el pie nuestra área de radiodiagnóstico donde tenemos radiografías estudios podobarométricos estudios podológicos específicos la atención podológica de nuestro paciente muy específico la consulta por diferentes especialistas traumatólogos ortopedistas cirujanos vasculares podiatras en fin cirujanos urgenciólogos todo lo que tu pie requiera mi Ceci está en el doctor George y tenemos una promoción especial claro que sí las personas que nos están escuchando hoy y nos llamen tienen una consulta de cortesía y si requieren su estudio podobarométrico por esta semana festejando arriba corazones no van a tener costo del estudio podobarométrico muy bien doctor y a donde se tienen que comunicar es treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once avenida arcos dos seis y ve la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George bravo gracias doctor que le vaya muy bien cantamos el whatsapp vamos a cantar el whatsapp vente mayita para acá para cantarlo porque tenemos participación de nuestro público a la una a las dos y a las tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis vamos vamos de este salvador amadas porque se comunica monique alberdi nuestra chef a la monica hermosísima saludos corazones un beso grande para ti monica te extrañamos josé ángel recién y también se comunica con nosotros saludos arriba corazones un abrazote marta martínez ascencio de puerto vallarta jalisco puerto vallarta jalisco maravilloso día corazones aquí estamos escuchándolos y viendo su programa de arriba corazones muchísimas gracias vámonos para allá marta martínez también a través de nuestro facebook dice buenos días arriba corazones un beso grande para ti ofelia nos manda saludar dice saludos cordiales bendiciones al equipo e invitados muchísimas gracias así como adriana álvarez también desde guadalajara dice saludos y buenos días a todos un abrazote para ti gracias adriana bien jessi barra bonita portada corazones muchísimas gracias qué bueno que te gustó dice gonzález pati también a través de nuestro facebook felicidades por su programa un beso grande para ti manuel mesa dice buenos días saluditos desde casita ya desayunando provecho muchísimas gracias y fíjate bien tenemos un recado muy especial dice les deseo muy buena suerte y gran saludo para todo el equipo de arriba corazones en por ti tv atentamente el poli poli el más grande un beso y un abrazo y melda dice hola buenos días corazones feliz martes desde zapopan muchísimas gracias también maye jackson se comunica con nosotros y saludos me encanta su programa gracias maye le mandamos un abrazote grande alma esparza hola corazones feliz día muchísimas gracias así es tienes tú más llamadas bueno me voy con laura elisabeth dice saludos a todos en el programa y bueno este alegría por su regreso a la televisión de por ti tv muchísimas gracias que bueno que están contentos porque ya regresamos a televisión la gente nos preguntaba ya estamos por ustedes regresamos nuevamente y por nuestros patrocinadores y que nos abrieron la puerta aquí este gran canal por ti tv los directivos karen suar dice bonito martes corazones por favor que nos cante salvador grimaldo es un deleite escucharlo que barbaridad no 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 todos los días quieren que cante que barbaridad yo creo que es pagado yo creo que sí yo no estoy quedando sin mi domingo porque tengo que pagarles para que me pidan que cante porque canto feo pero con mucho sentimiento sí que barbaridad oigan vámonos a nuestra sección de cocina nos fuimos hasta las instalaciones del restaurante escarole escarole está presente con nosotros con rigo y nos vamos con rigo hasta escarole adelante con esto vamos restaurante escarole presenta la sección de cocina bienvenidos a la cocina de escarole el día de hoy vamos a preparar una deliciosa panela al pomodoro al horno de leña a base de nuestra deliciosa salsa pomodoro que hacemos aquí en el restaurante vamos a utilizar unos 300 gramos de panela natural le recomiendo una panela que no se desintegre tanto que viene siendo como esta vemos la textura que mantiene es una panela consistente vamos a utilizar nuestro chimichurri que ahorita les voy a decir una base para prepararlo bien y esta es nuestra salsa pomodoro la salsa pomodoro que estamos haciendo en el restaurante lo único que vamos a necesitar es freír unos dientes de ajo en nuestra sartén con un poco de aceite de oliva un poco de cebolla morada y vamos a agregar nuestros jitomates pelatis para poder hacer nuestra consistencia vamos a freír un poco de albahaca y vamos a dejarla hervir y tenemos lista nuestra pomodoro no tenemos que comprarla en este paso nos vamos a agregar un poco de chimichurri aquí en nuestra panela y nos vamos a ir directamente a nuestras brazas aquí en nuestro grill vamos a agregar nuestra panela y vamos a agregar un poco de chimichurri encima mientras dejamos que el efecto del grill haga su trabajo vámonos al sarteneo para calentar nuestra salsa pomodoro aquí vamos a calentar nuestra salsa pomodoro directamente en un sartén ya la tenemos preparada nuestra salsa al momento de licuarla hay que dejarla un poco mortajada no hay que licuarla tanto ¿para qué? para que dé nuestro toque de sabor nuestras consistencias y las especies del jitomate la albahaca la cebolla y el ajo sepan distintos y lo podamos percibir en nuestra panela ¿sale? vamos a calentarlo directamente a fuego mediano mientras nuestra panela hace su hervor vamos a darle una volteada aquí estamos empezando a guardar nuestra panela de aquí del grill el sabor del carbón siempre nos va a dar un sabor especial de aquí nos vamos a ir al horno de leña y vamos a gratinar un poco a que nos dore un poquito la panela pero cuando esté nuestra salsa lista aquí antes de hervir nuestra salsa vamos a sartenear un poco y de aquí vamos a pasar a otro sartén nuestra salsa pomodoro para agregar nuestra panela aquí tenemos esto esto es suficiente para ponerle nuestra panelita aquí nuestra panela ya está sellada como lo diríamos vamos a agregarlo aquí en nuestro sartén tiene que ser un sartén que tenga un mango de metal para que no nos vayamos a quemar vamos a agregar nuestro chimichurri que les voy a decir como hacerlo y un poco de queso parmesano con un poco de queso con un poco de albaca picado esto nos vamos a ir directamente al horno de leña y vamos a dejar que nuestra panela tenga una buena reducción y un buen dore señores vamos a aprender a hacer nuestro chimichurri nuestro chimichurri es muy esencial para todo tipo de cortes igual para como la comida italiana en tipo base pizza lo vamos a hacer base aceite de oliva un poco de perejil un poco de vaca picada vamos a picar unos dientes finitos de ajo vamos a hacer nuestra revoltura y el toque esencial es un buen vinagre de manzana que no vamos a comprar el vinagre comestible que todos conocemos de manzana vamos a buscar uno un poco más gourmet para que nos quede mejor nuestro chimichurri y lo último el toque va a ser sal, pimienta y tenemos nuestro chimichurri listo la panela la podemos acompañar con una focaccia aquí en el restaurante preparamos nosotros una focaccia este es un pan que la llamamos pucsia aquí es un pan hecho a base de la misma masa de la pizza y igual lo podemos hornear con un poco de hierbas especias y le agregamos un poco de queso parmesano al final para que tenga un buen crunch hay que verificar bien que quede bien cocido solamente ya está lista nuestra panela vamos al emplatado vamos a emplatar nuestra panela para que se vaya a nuestra mesa ya con nuestro cliente la secamos la secamos del horno nuestra panela ya está calientita ya está fundida acuérdense que también no vamos a llegar a un punto de fundición si no se nos va a revolver con nuestra salsa pomodoro y no vamos a tener la esencia del sabor que estamos buscando con esta textura que tenga nuestra panela y nos estemos de acuerdo que nuestra panela está bien sellada por dentro y bien caliente es suficiente para finalizar vamos a agregar un poco de perejil un poco de queso parmesano y nuestra panela ha quedado lista el día de hoy es un platillo muy fácil señoras muy rico muy rápido y muy barato Ceci muchísimas gracias por visitarnos aquí en Escarole Escarole Avenida Nexagualco en 410 los esperamos local 1 y B buen día Ceci saludos restaurante Escarole presentó la sección de cocina muchísimas gracias Escarole presente con nosotros con nuestro chef Rigo que ya de veras cocina riquísimo totalmente vámonos con llamadas que te parece Salvador Grimaldo pero antes cantamos el whatsapp ya con Mayita y Salvador otra vez a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 y se comunica Ana Estela Rodríguez con nosotros desde Tlaquepaque a través de nuestro Facebook Salvador saludos y mucho éxito en esta nueva etapa me da mucha tranquilidad el paisaje que padre Liz Bañuelos también desde Morelia a través de Radio Fórmula ahora corazones dice buen día saludos desde Morelia ay que bonito también Guillermina Gutiérrez dice buen día arriba corazones saludos a todos beso grande hermosa gracias con nosotros Luz Carrillo también desde Juanacatlán a través de Radio Fórmula dice le gusta ándale bueno son otras preguntas son otras preguntas muy personales papacito canta chiquitito canta Luz Carrillo desde Juanacatlán también se habla corazones buenos días saludos cordiales a todos Pedro Ben Pérez también a través de nuestro Facebook desde Guasave Sinaloa mandamos un abrazo Guasave Sinaloa los mandamos a ayudar buenos días a todos Eli Veles también desde Zapopan dice buen día a todos corazones saludos Zapopan los mandamos a ayudar acuérdense que nos pueden ver en el este Easy Canal 71 Porti TV donde está arriba corazones en Porti TV acuérdense de 11 de la mañana a 1 de la tarde transmitiendo en vivo y también por medio de Radio Fórmula 790 AM y transmitiendo en vivo en redes sociales déjame decirte que todos los chaparritos me andan escribiendo en Facebook ya están listos a ver muy bien y si te quieren hacer alguna pregunta que te llamen inmediatamente a ver Salvador pues vamos competición de nuestro público porque quieren que cantes totalmente les recuerdo muy importante que en estos momentos toda la gente que quiera hacer su pregunta en la sección de cartas españolas con Gaby Gaby llamen en estos momentos manden su WhatsApp al 3317-400-906 llamen que manden su pregunta ¿qué pasó? ya nos vamos con Salvador ustedes me dicen es que dicen que canta como Don Nacho ¿en algo en abonos o qué? no con sentimiento pero no tan padre bueno pues la verdad es que ya estamos casi listos para mandarles un tema bellísimo para todas las Verónicas tengo mucho tiempo que no escucho esa canción pues salud a mi hermanita Verónica Yanedo Ortiz mi hermanita también Verónica y para ustedes con mucho cariño este tema recordando siempre grande Víctor Iturbe se vale cantar hermanita vamos a ocupar coros en el estado Verónica extraño tu voz cuando no estás junto a mí Verónica te quiero decir que te quiero tanto que no puedo más que te extraño tanto amor quiero tus ojos mirar quiero tu boca besar Verónica extraño tu voz cuando no estás junto a mí dice Verónica te quiero decir que que te extraño tanto que no puedo más que te extraño tanto amor amor con sus manitas ahí atrás toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Por ti te ve ay chabelita hoy nomás y dice Quiero tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica, extraño tu voz Cuando tú no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te quiero tanto Que no puedo más Que te extraño tanto Amor El coro está bien fácil, se lo saben Como dijo la mudita Dice Bravo Hizo que me acordara de mis clases de ventriloquia Cuando tienes que hablar con un palillo Oye, entonces también eres ventriloquia Ah, sí, también Ah, padrísimo Un día tráete un titerín Te voy a decir que yo te servía Pero se ve muy feo eso Con esto nos vamos a unos mensajes Y regresamos Porque estamos en donde? En Arriba Corazones Adelante Ciudad Obregón, Sonora Es el destino que te lleva a explorar Todo el sur de nuestro estado Por aire y por tierra Todo comienza aquí A una hora de trayecto Encuentras mar Pueblos mágicos Cultura étnica Y actividades ecoturísticas El sur de Sonora Es un destino para ti Y todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables Él es Alejandro Baterista y paramérico De la Cruz Roja Mexicana En una noche puede perder Hasta cuatro litros de agua Para rehidratarse Toma Isolite Y si lo rehidrata Él Imagina lo que puede hacer por ti Nuevo Isolite Con sodio Potasio Agua de coco Y extractos naturales Isolite Rehidratador oficial De la Cruz Roja Mexicana Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu hibe mecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evita el exceso Consuma Sabías que Las cejas nos protegen del sudor Y de la lluvia El principal objetivo de las cejas Es que nos ayudan a la visión Este arco de vello Desvía el agua y el sudor Hacia los lados de la cara Lo que facilita el funcionamiento De los ojos Cuando se está en la lluvia O cuando se está sudando Además el sudor contiene Varias sales Que pueden irritar los ojos Sin las cejas Muchas tareas Que implican un esfuerzo físico Serían un poco más difíciles De ejecutar Conoce más en Arriba Corazones Bueno regresamos Recuerden nuestro Whatsapp 33 17 400 906 Para que siga participando Con nosotros aquí en Arriba Corazones ¿Qué les parece si nos vamos Con Mayita? ¿Qué nos tienes? Maquillaje de fantasía Adelante con Mayita Vámonos Muchísimas gracias Y pues estoy contentísima Porque bien En todas las instalaciones Vamos a empezar Y ahí vemos Una flor lateral Y ya tenemos aquí Un poquito de blanco Y un poquito de rosa ¿Vas a empezar? Así Y Vamos a utilizar una pastilla Prisma, que bueno aquí se las voy a presentar, esta es la pastilla Prisma, tiene muchos colores, es como un arco iris, que bueno ahora también para las fiestas patrias pues les puede servir, aquí voy a tomar un pincel cuadrado, bueno es angular, número 12 y nos vamos con la parte donde tiene el rojo, el blanco y el rosa, tenemos que pasar nuestro pincel del lado a lado para que se integren muy bien las cerdas y podamos hacer el trazo en un solo golpe, ya tenemos la carga, fíjense muy bien, vamos a poner nuestra manita a 90 grados y vamos a hacer como una pequeña U y luego la vamos a continuar del otro lado y cerramos, que vamos a hacer como si fuera un alcatraz, vean que padre, lo unimos aquí y así es como de un solo trazo, tenemos luz, sombra, profundidad y volumen, vamos a hacer otro de este lado y aquí hacemos una U invertida y cerramos, ahora vamos a utilizar esta misma paleta, pero ahora vamos a utilizar el color verde, tenemos aquí un pincel también esgado, pero este es número 5 y voy a tomar el verde olivo y el verde mostaza, vamos a utilizar el color verde mostaza en la parte central y el verde olivo en la parte de afuera y lo que voy a hacer es un movimiento de zig zag y vamos a conectar, ¿qué obtenemos aquí? pues una hojita también con luz, sombra y profundidad, vamos a hacer otra de este lado y vamos a hacer unas pequeñas líneas con el pincel a 90 grados y bajamos, con este trazo pues hacemos una hojita rápida y fácil, ahora vamos a tomar un pincel redondo número 1 y un poquito de blanco y vamos a contornear un poquito y aquí se nos contamina un poquito el color para resaltar la luz, ahora tomamos un pincel lengua de gato número 3, un poquito de blanco y solo en la puntita un poquito de rojo y nos vamos en el extremo un poquito de azul, ahora sí listos camarógrafos, fíjense nada más, a 90 grados bajamos, 90 grados bajamos y ahí tenemos unas pequeñas florecitas con tres tonalidades de color en una sola intención, ya para finalizar vamos a tomar nuestro pincel redondo número 3 y vamos a conectar todo nuestro trabajo para darle sentido y armonía, déjenme decirles que me pueden encontrar en Paula Neura Cuantay 341, Interior Le 9 en Zapopan, Jalisco y ahí vamos a dar las clases de face paint, body paint, caracterización, efectos especiales, tú puedes aprender estas técnicas y ¿qué crees? con validez oficial a nivel federal, muchísimas gracias chaparritos de mis amores, ¿y quieren chiste? pues ahí les va el chiste, ahí les va, ¿ya están listos para el chiste? fíjense muy bien, ay ya se me olvidó, ay no, no, ahí va, ahí va, ahí va, miren, ahí les va el chiste, va una cuchara caminando en la banqueta y le dice a un tenedor, cuchara, 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 y no le hace caso, parece que no es cuchara, ¿se les gusta la emoción? pues ahora sí vamos al otro, le estuvo con Ceci, y bueno pues ya estamos listos y preparados en el hospital materno infantil Esperanza López Mateos, ya estamos con dos grandes invitadas, dos dulas que hoy nos acompañan en Arriba Corazones, les quiero mencionar que ella es Cintia Magallanes y Aida Apodaca, son educadoras perinatal de dulas, estas dulas nos las está mandando totalmente para todo nuestro hermoso público, el hospital materno infantil, por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, marquen aquí al 3317-400-906, hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás, ¿cómo está Cintia? bienvenida Cintia, gracias por acompañarnos, también está con nosotros Aida, Aida bienvenida, gracias, yo quisiera primeramente que nos platicaran qué entendemos por dulas, bueno Dula es la acompañante profesional del parto, damos apoyo físico y emocional a la mujer que está en labor de parto hasta el nacimiento en el posparto, a eso le llamamos una Dula, ella es la encargada también de darle contención a esa mamá, de darle seguridad, de darle un poco de empoderamiento y se vuelve de repente también la voz de ella en el momento de decisión sobre su parto, es decir, velamos cuando ellas llegan con un plan de parto muy bien estipulado. Eso se me hace muy interesante, ahora bien, el hospital materno infantil cuenta con dulas, que eso es importante, ¿sí? Sí. ¿Qué aprende una mamá en las clases de perinatal, sí, o prenatales, totalmente para el cuidado de los bebés? Bueno, la idea es que estas mamás lleguen al parto con mucha seguridad porque saben lo que va a pasar, saben que reconocer desde las señales de inicio de su trabajo de parto, saben reconocer las señales de cuándo es el momento de irse al hospital, saben por las fases que van a atravesar y saben también qué pueden hacer en cada una de ellas para facilitar los procesos, tienen esta seguridad en que su cuerpo está diseñado para dar a luz, entonces van a vivir la experiencia con mucha más confianza, con mucho menos miedos. Esto se me hace a mí muy interesante, o sea, eliminar los miedos y sobre todo en mamás primerizas, ¿no? Sí. Que yo siento que son las que más sufren en un momento dado. También las que ya han tenido experiencias negativas con sus primeros nacimientos llegan con muchos miedos, precisamente por esas experiencias. Así que el curso no es nada más para las que van a tener su primer bebé, sino para las que aunque ya tuvieron, tuvieron malas experiencias, pues vamos a ver qué podemos hacer ahora para que este momento tan importante, tan trascendente, sea recordado de una manera bonita. A ver, entonces, Dula, ¿le da toda esta información a las mamás? ¿Las preparan también para su parto, ya sea cualquier tipo de parto, parto normal, parto náhuatl, en fin? Así es. ¿Es una preparación total? Así es. Es completa, es integral. Y claro, es individualizada, tanto sobre todo también en lo privado, que hay muchas que nosotros ejercemos. Se les da un trato personalizado en base a lo que ellas esperan de su plan de parto. Entonces puede contemplar cualquiera de estos tipos de partos, en la agua, en casa, en hogares de partería, y en los hospitales, ¿por qué no? ¿Quiénes pueden asistir con ustedes? ¿Cuál quiere? ¿Y a partir en qué momento? Todas las mujeres. ¿Todas las mujeres? Todas las mujeres. No necesariamente las que se van a atender en la maternidad López Mateos. Si vas a tener tu bebé en el IMSS, en hospital civil, donde quiera, eres bien recibida para que te prepares. A ver, ¿estas clases las tenemos en el Hospital Materno Infantil? Así es. Y son completamente gratuitas. Son totalmente gratuitas. ¿Cada cuándo son estas clases? Son todos los días lunes, de 10 de la mañana a las 12 del día. Todos los lunes. Todos los lunes. ¿Pueden ir acompañadas también? Por supuesto. Se espera que de hecho. De hecho, deseamos que vayan acompañadas por quienes van a estar viviendo esta experiencia para que esa otra persona también aprenda cómo apoyarlas, también en lo físico, en lo emocional, que es súper importante. Se disipan miedos, se rompen barreras y se cambian todos esos estigmas que se tienen de repente con el momento del parto. Todos los mitos. Entonces, ¿qué mejor que la persona de tu confianza que también vaya con la misma información que tú vayas a manejar? Fíjense, qué tan interesante es saber que en el Hospital Materno Infantil tenemos también este tipo de clases. O sea, hay dulas que realmente pueden platicar, pueden llevar a cabo con la paciente o la mujer embarazada o con su familia, el llevar a cabo las clases, que esto es bien importante. Sobre todo, ya si el marido no puede acompañarlas, pues puede acompañarla a la mamá, quien sea, ¿no? Suera, la amiga, la comadre. Sí, para que mutuamente puedan aprender. Así es. Sí, claro. Y recordemos que sobre todo en el posparto inmediato, que también es una etapa muy vulnerable para la mujer, hay que estar debidamente acompañada. De repente, esa persona que nos acompañó durante todo el proceso de preparación, pues nos sirve de barrera de contención emocional. Sí, nos ayuda sobre todo para no tener este problemita a la hora de, por ejemplo, la lactancia que se establezca. Son, de verdad, una luz para las mamás. Perfecto. Bueno, pues esto lo tenemos en el Hospital Materno Infantil, que son los lunes. Los días lunes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Cintia, Aida, ¿desean agregar alguna otra cosa más? Pues deseamos que todas las mujeres ejercen su derecho a la preparación al nacimiento, esté en forma gratuita, aprovechenlo, por favor. Claro que sí, sobre todo gratuito. Así es. Si no hay pretextos de que no puedo ir, de que no tengo dinero, que no puedo llevar a cabo este tipo de clases, llevar a mi familia también, en fin, algún acompañante. Se pueden comunicar de todos modos para que ustedes se dirijan al Hospital Materno Infantil, al 33-36-19-0635, Hospital Materno Infantil. ¿No tenemos que apartarnos un lugar? No, solo lleguen con nosotras, llegan, digan que van al curso de preparación al parto y ahí las recibimos con mucho cariño. Estamos en el aula murales, pueden llegar libremente, solamente que digan que nos vieron aquí en televisión. Que les vaya muy bien, mis muñecas. Gracias. Saludos al director, al doctor Francisco. Al doctor Frank, claro. Desde dirección hasta intendencia, a todos, hasta los viene-vienes de ahí, de los que están. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Oigan, vamos a esto, adelante. Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presentó. Y bueno, les quiero recordar que todo comienza en Obregón. Vamos a visitar una mega región que contiene playa, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Además, a Ciudad Obregón la hace única su gastronomía, su carne de res, su corte, son unos cortes riquísimos totalmente que ustedes pueden degustar. Los mariscos a cuarenta minutos del Mar de Cortés llegan hasta su mesa y el oro rosado se exporta a diversos países del mundo. Mil doscientos asientos diarios vía aérea. Para mayores informes, diríjase al cero uno ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero, triple W punto OCD Obregón punto com. Todo comienza en Obregón. Y dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Paín de Sky, besos, galletas, pies, pasteles, unos pies de unos sabores ricos y sabrosos. Qué barbaridad para su baby shower, para algún candibar, lo que ustedes quieran, solamente Paín de Sky. Estamos en Plaza Andares, Sotano dos, teléfono treinta y seis once cero uno quince. Treinta y seis once cero uno quince, Sotano dos, de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Paín de Sky, presente con nosotros. Y yo les quiero recordar a todo nuestro hermoso público, vamos a entrar ya a clases. Está haciendo mucho calor y la piojería está presente con nosotros. En estos momentos, por la apertura del programa aquí en Porti TV, tenemos para todo nuestro hermoso público, completamente gratis para ti y tu familia en la piojería. Hay repelentes también que pueden comprar en la piojería antes de mandar a los niños a la escuela, marque este teléfono, dígalo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, para que tenga su revisión totalmente gratis. Cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres, cero uno ochocientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres. Contamos con veinte sucursales. La piojería presente con nosotros. Y bueno, nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Estamos listos y preparados. Nos vamos al otro lado del estudio. ¿Qué nos tiene Salvador con Adriana Vilches? Adelante. Manualidades. Muchísimas gracias, Ceci. Pues así es. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado acerca de nuestros trabajos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo cobrarlo? ¿Lo que hacemos? La gente que realiza cuestiones de manualidades, en fin. Y no tenemos idea, pues para hablarnos un poquito acerca de esto, hoy se encuentra conmigo la maestra Adriana Vilches. Maestra, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Feliz de recibirla en su casa. La gente aquí, en el nuevo estudio, está increíble. Así es que, pues estamos con todo. Y traje esto, porque muchas personas me hablan por teléfono, me ponen mensajitos, quieren saber cómo cobro mis piezas, qué hago para saber un costo real, ¿sí? Entonces, bueno. Muy pesante. Sí, la verdad es que, por ejemplo, no es lo mismo hacer una pieza grande que hacer estas piezas pequeñas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero, ver qué cantidad de piezas vas a hacer. Sí, sabiendo qué número de piezas vas a hacer, no es lo mismo que te pidan una pieza solita a que te pidan 50, 100, 200. Bueno, pero estará de acuerdo que cuando hacemos el trabajo manual también es el mismo trabajo. Ah, claro. Es una maquinita. Sí, es el mismo trabajo, pero, por ejemplo, tus insumos bajan. Bajan, exactamente. Si vas a hacer 50 piezas, no es lo mismo que vamos a hacer 3, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo tienen que anotar, todos sus insumos, cómo tienen que anotar todo e irlo sumando. Aquí, por ejemplo, van a sumar el color, la cantidad de pasta, ¿sí? Cuántos colores van a utilizar para nosotros saber nuestro costo. Después, ¿qué cosas vamos a sumar más? Bueno, vamos a sumar, por ejemplo, el tiempo de trabajo. ¿Cuánto me tardo en hacer una pieza? Por ejemplo, esta tiene un tiempo determinado, esta tiene otro tiempo, las piezas grandes tienen otro tiempo de elaboración. No necesariamente el tamaño indica el tiempo, ¿verdad, maestra? No, claro que no. Tal vez este, aquí lleva un poquito más de detalle, le implique más tiempo que el gatito. Exactamente, que el grande, exactamente. Por eso traje piezas totalmente diferentes, para que sepan qué tiempo van a utilizar para hacer su pieza. También tiene que ver el diseño y lo que queremos ganar, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y algo muy importante, el material. ¿Cuánto material estamos utilizando para hacer todas nuestras piezas? ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago esta, bueno, tengo diversos colores, unas florecitas muy pequeñas. Si yo hago el gato, bueno, es mucha más material, lo que estoy utilizando aquí, que lo que estoy utilizando aquí. Por supuesto. Sí, entonces, eso, todas las cosas van a sumar. ¿Qué voy a sumar? Bueno, pues voy a sumar la cantidad, voy a sumar el tiempo de elaboración, el diseño, la frecuencia con la que me piden la pieza, porque no es lo mismo que llegue una persona y me diga, me haces una piecita a que sea mi cliente y todos los meses me pida 50 o 100. Sí, de repente, dependiendo para qué lo vamos a utilizar. Exactamente. Entonces, si los clientes nos piden con mucha frecuencia, bueno, eso también va a determinar tu costo y el costo que le vas a dar al cliente. Y, por supuesto, los materiales. Si tú vas a hacer 100, 200, 300 o una pieza, pues el material va a depender de la frecuencia con la que tú haces las piezas. Por supuesto, oficina, maestra, pues para poner un ejemplo, me gustaría preguntarle, por ejemplo, esta macetita que tenemos aquí, que parece como una tetera, ¿cuánto podría yo cobrar por hacer esta pieza, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, si vas a cobrar una, si vas a hacer una sola pieza. Una sola pieza. Ah, bueno, pues entonces tienes que sumar. Viene mi tía de allá de Barcelona y me dice, ¿sabes qué? Una. Yo quiero una tetera con flores. ¿Cuánto me cuesta hacerla? Ok, bueno, pues te va a costar el material que vas a utilizar. Aquí, por ejemplo, una bolita de unicel, la pasta, los colores para la pasta, los palitos. Así es que, pues vas sumando y vas viendo cuánto. Y ya vas viendo cuánto. Exactamente. Hay que cobrar bien para que no vaya bien a todo. Exacto, porque es manual. Así es. Regálame su teléfono, por favor, para comunicarnos con usted. 33-22-55-3598. Recuerden que tenemos cursos en línea y todo lo que tú necesites para las manualidades. Bueno, pues ya estamos con la maestra Diana Levich. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros vamos a ir con Ceci hasta el otro lado del estudio porque tenemos algo muy importante para usted. Muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George, el día de hoy, acuérdese que nos dijo que vamos a tener toda la semana por la apertura de este programa de Arriba Corazones en Por Ti TV, la consulta totalmente gratis. Recuerden, el doctor George nos ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. En estos momentos, comunícate al 36-16-57-11, 33-36-16-57-11, o bien estamos en Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos a dónde, a los saltos de Jalisco de Jesús María. La excelencia toma su tiempo, ganador de la Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 38-23-17-38, 33-38-23-17-38, Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Muy bien, pues vámonos inmediatamente, les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33-17-400-906, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones, y vámonos a nuestra entrevista especial que tenemos para ustedes. Hoy nos visita Ana Laura González, directora de Unidos Guadalajara. Un aplauso a la muñeca. Muchas gracias. Oye, me da mucho gusto verte nuevamente, mi muñeca. Ay, muchísimas gracias por... Hoy ya nos trae sorpresas. Sí, ahora traemos regalos también. Ay, qué bueno. Sí, muchas gracias por recibirme. Yo quisiera que les platicaras a nuestro público qué es Unidos Guadalajara. Eres directora de esto, a ver, platícanos qué es lo que hacen. Mira, Unidos de Guadalajara es una institución sin fines de lucro que lo que busca es la inclusión de personas con y sin discapacidad. Generalmente la discapacidad o las personas con discapacidad son atendidas en un ambiente médico o escolar o de inclusión laboral o terapéutico, y la parte social se queda un poco fuera o un poco más descuidada. Entonces, al final dice una mamá, ¿de qué me sirve que mi hijo vaya a la terapia y vaya a trabajar y tenga sus tratamientos completos si no tiene un amigo con quien salir a pasear o con quien platicar o con quien celebrar su cumpleaños? Esas cosas tan comunes, ¿no? Entonces, en Unidos lo que hacemos son programas de inclusión social donde participan personas con y sin discapacidad en ambientes sociales que la comunidad ofrece. Por ejemplo, vamos al cine, vamos a bailar, vamos a de viaje, a actividades que hacen los amigos normalmente entre sí. Nada más que en Unidos lo hace una persona con discapacidad acompañada de un joven aliado, un joven entre los 15 y 25 años. También tenemos programas para niños arriba de los 7 años, tenemos un montón de programas en todo el año. ¿En todo el año tienen programas especiales? ¿Y quiénes se pueden integrar? ¿Cualquier persona? ¿Dónde se pueden comunicar? Se pueden integrar cualquier persona con o sin discapacidad. ¿O sin discapacidad? ¿De todas las edades, Ana? De todas las edades, arriba de los 7 años. ¡Ah, muy bien! Tenemos programas junior, que son los programas entre 7 y 14 años. Para las personas con discapacidad tenemos el programa de jóvenes, arriba de los 15 años hasta que quieran seguir yendo. Tenemos chicos que participan, que tienen más de 50 años, que están dentro de los programas de Unidos y como aliados sin discapacidad entre los 15 y 25 años también pueden inscribirse. Muy bien, ahora nos traes una sorpresa, nos traes una invitación para nuestro público. Así es, tenemos una carrera, la segunda carrera Unidos, el año pasado aquí estuvimos en tu programa invitándolos a la primera. Ahora estamos en la segunda. Vamos con la segunda carrera. Sí, la segunda edición, muchísimo más padre, es una carrera incluyente donde pueden participar personas que acostumbran correr carrera. En Guadalajara hay carreras cada domingo y sábado, sí, y hasta 3, 4 carreras por fin de semana. Esta es una carrera incluyente, es una carrera donde todos pueden participar corriendo, trotando o rodando de la manera en que quieran hacerlo. Tenemos 5, 10 kilómetros y 2 kilómetros para aquellos que quieran ir tranquilamente. ¿Esta carrera tiene algún costo? Sí, es el 8 de septiembre, tiene ahorita el costo de 350 pesos, se pueden inscribir a través de las plataformas de marcate.com.mx y en las tiendas Innova Sport. Y el día de hoy tenemos, y también hay algo muy importante, invitan a una persona con discapacidad hacia el recorrido, esa persona no paga y recibe todo el paquete completo. Playera, número, chip, todo lo que queremos es que haya muchas personas con discapacidad en ese tipo de eventos donde todos participan. Es que lo vas a compartir, llevas una persona con discapacidad, no paga él, vas tú, lo disfrutas, estás con ellos, en fin, esto va a estar padrísimo. Además, estás con, pues, esta empresa, realmente, esta asociación que es Unidos Guadalajara, esa beneficencia ve. Sí, todo lo recabado en esta carrera es en beneficio de los programas de inclusión de Unidos. Exactamente. Y el día de hoy tenemos para tu programa dos folios para personas que se quieran inscribir, creo que las personas, las primeras personas que se comuniquen a los números que tienen ustedes aquí en el programa. Perfecto, que están apareciendo en pantalla o quieres que se inscriban con nosotros a nuestro WhatsApp. Sí, para que sea para tu audiencia, sí. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis, dos, las dos primeras personas que nos llamen, perfecto, que se inscriban. Y este, y estas personas tendrán derecho a invitar a una persona más sin costo con discapacidad. Perfecto, eso me encanta, entonces aquí se los vamos a regalar, comuníquese inmediatamente al treinta y tres, diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Mi muñeca, repetimos nuevamente, segunda carrera, Unidos, ¿va a ser qué día? El ocho de septiembre en Plaza Ciudadela, sale de Plaza Ciudadela, las categorías son dos kilómetros para aquellos que nos estén entrenando, cinco y diez, y este, tenemos un montón de premios y sorpresas para la gente que se inscriba. Padrísimo, esto va a estar muy padre. Felicidades, mi muñeca. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Felicidades por su programa. Un aplauso. Bueno, con esto nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos aquí en Arriba Corazones, a seguir participando con nosotros. Vámonos. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que dan ese toque especial, combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tira un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Doctor George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías. Te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Visitas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx ¿Sabías que? ¿Sabías que? Los peces también pueden sentir sed. Para evitar morir deshidratado, el pez necesita beber agua, encontrándose con un nuevo inconveniente inherente al medio en el que habita, la gran cantidad de sal. Afortunadamente, su organismo le concede dos formas de eliminar el aporte excesivo de sal, la orina y el epitelio branquial. Se concluye de esto que el medio en el que estos animales están acostumbrados a vivir cambia radicalmente su salinidad. Probablemente no sobrevivirían demasiado tiempo. Conoce más en Arriba Corazón. Salud. Bueno, regresamos, mis muñecas, mis muñecasos, a seguir participando con nosotros. Nos está llegando muchísima llamada en nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Redes sociales transmitiendo en vivo, transmitiendo en vivo también en Radio Fórmula 790 AM. Bueno, vámonos a nuestra sección de salud. Hoy está con nosotros el doctor Omar Enríquez, él es médico infectólogo pediatra. Viene del Hospital General de Occidente de Soquipan. Todo el mundo traemos dudas. El sarampión. ¿Hay mucho sarampión? ¿Sí o no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, doctor. No, para servirles. Un gusto estar aquí. Vamos con el sarampión, doctor. Doctora, ¿cómo nos han asustado con lo del sarampión? Que es que mucha sarampión en la Ciudad de México, que no sé qué. ¿Cómo andamos? Primeramente, quiero el concepto. ¿Qué entendemos por sarampión? El sarampión es una enfermedad exantemática. Es una enfermedad febril que se presenta generalmente en la infancia. Pero lo más importante del sarampión es, una, que es prevenible por vacunación. Y dos, que puede evitarse y puede tener complicaciones a largo plazo si no se trata. Entonces, el sarampión se convierte en una amenaza real todo el tiempo en este mundo globalizado. El sarampión ha llegado. En los casos que se han dado en México, que hasta la cuenta de este año van siete, es decir, son poquitos. Pero hemos de saber que desde el 96 no hay transmisión autóctona de sarampión en México. O sea, en el 96 lo logramos sacar. Y del 96 para acá, los casos que ha habido, brotecitos aislados a partir de ese entonces, no han perpetuado o no han permanecido por más de 12 meses. Entonces, todos los casos han sido importados. Estos siete casos que se han reportado han sido importados. Lo importante es que el sarampión tiene vacuna, se pone al año de edad y se repite una dosis a los seis años y con dos dosis es suficientes para estar cubiertos. Entonces, el mensaje yo creo que más importante es que no tenemos un gran problema de sarampión en México, pero podríamos tenerlo si las tasas de vacunación bajan. Eso es bien importante. La vacuna es importantísima aplicarla, ¿no? El esquema de vacunación. La primera dosis se pone a los 12 meses, o sea, al año de edad, y el refuerzo se da a los seis meses. Si no hay certeza de que se pusieron, entonces después de los 10 años se puede vacunar con una vacuna que se llama doble, que es la doble viral, sarampión rubiola, y con esa se puede reforzar si no se puso la vacuna a los seis años. Doctor, le pregunto, ¿había una vacuna que decían que era única dosis que se podía aplicar y punto, ya no te iba a dar ni sarampión ni nada por el estilo? ¿Es cierto esto? No, la vacuna de sarampión sí requiere dos dosis. ¿Dos dosis? Dos dosis, así es. Entonces, aquellas personas que ya sean adultos y no tengan la constancia o la certeza de que hubieran sido vacunados, pues idealmente podrían recibir una dosis de doble viral, pero los niños siempre deberán recibir por lo menos dos dosis. O sea, tenemos que seguir el esquema de vacunación y sobre todo la primera y segunda dosis de sarampión, ¿sí? Exacto. Eso es muy importante. Otra cosa, si a un niño no le pusieron la vacuna de sarampión, porque le quiero decir, hay mucha gente que dice, no, 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 yo no le voy a poner vacunas a mis hijos porque no los protege para nada. Claro que te protege totalmente. ¿Hasta qué edad puedes aplicar la vacuna de sarampión? Ese es un tema muy importante porque precisamente en Europa, por ejemplo, Itaplia y Rumania tienen un gran problema de sarampión debido a este pensamiento antivacunas. La vacuna de sarampión fue muy satanizada porque se publicó un estudio en el 98 donde un médico, en ese entonces médico, porque le quitaron su licencia debido a que publicó este estudio, que era un poco mal intencionado, donde quiso relacionar con un estudio de muy poquitos pacientes a la vacuna de sarampión con el autismo. Entonces, esto hizo mucho daño a esta vacuna y a las campañas de vacunación contra sarampión en el mundo. Entonces, la vacuna se puede poner a partir de los 12 meses a cualquier edad. Adelante. Así es. Perfecto. ¿Una sola dosis o dos dosis? Dos dosis a los 12 meses y a los 6 años. Si no hay certeza de vacunación y ya sea adolescente o adulto, por lo menos una dosis. Bien. Cuando se va a presentar la vacuna, el periodo de incubación, perdón, el sarampión, el periodo de incubación. O sea, ¿cómo te contagias del sarampión? Del sarampión te contagias por las gotitas de saliva de otras personas que pueden dejar en superficies incluso. Incluso si una persona con sarampión está en un cuarto, aún dos horas después el sarampión permanece ahí, puede una persona entrar de esa habitación. Y si no está vacunada, casi seguro que se va a contagiar. Es decir, en una persona no vacunada, el 90% de los que se exponen a sarampión se contagian. Entonces, es muy contagiosa. El periodo de incubación, o sea, los síntomas van a aparecer entre 7 días y 14 días. Una o dos semanas de incubación. Empieza primero la fiebre, fiebre muy alta, los ojos se ponen rojos, con algo de secreción, algo de secreción ocular o larañas. Hay tos, hay mocos y después de que tiene unos 4 o 5 días la fiebre, empieza ya las manifestaciones en la piel. Este sarpullido o rash, que es muy fino, que es muy rojo, empieza en la cabeza y se va distribuyendo de manera céfalo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo. Y puede tener algunas complicaciones. Sobre todo los que más se complican son los menores de 5 años. Uno de cada 3 niños menores de 5 años que le da sarampión acaba en el hospital. Entonces, sí es una enfermedad que a los pequeños les va mal. Entonces, ¿cuál debe de ser el cuidado? El cuidado, si ya te dio, si ya estás contagiado al sarampión, el cuidado, bueno, es uno, estar en casa, el aislamiento, la hidratación. No hay un tratamiento específico para el sarampión. No hay un antiviral para el sarampión, por eso es mejor prevenirlo. Entonces, se ha usado dosis altas de vitamina A como para evitar algunas complicaciones, pero la verdad no hay nada que tenga evidencia suficiente para recomendar como tratamiento todavía del sarampión. Entonces, la prevención es nuestra mejor opción y la detección temprana también. No estoy diciendo que tengamos que estar con extremas precauciones, pero sí vacunarnos. Y sobre todo si viajamos a lugares donde sabemos que puede haber, ¿no? Nueva York, Europa. Hay que checar muy bien nuestro esquema de vacunación para saber si necesitamos alguna dosis extra que deberá aplicarse por lo menos 15 días antes de que pensemos viajar, que eso es importante saber. Perfecto. Esto es bien interesante, doctor Omar, que acudan con su médico pediatra, que chequen el esquema de vacunación, que es importante. Hay que aplicarse la vacuna del sarampión porque realmente podemos prevenir, podemos prevenir el sarampión y sobre todo si viajas, si vas a otras partes del mundo, en fin, hay que estar bien vacunados. ¿Esto lo están haciendo también en el Hospital General? ¿Ofrecen las vacunas? Sí, en el Hospital General de Occidente tenemos un módulo de vacunación. Ha habido algo de escasez de la vacuna, pero para el próximo inicio del invierno vamos a tener más vacunas junto con la de la influenza, que también es bien importante ponerla cada año. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades, hay que vacunarse, hay que checar su cartilla de vacunación, por favor, que eso es muy, pero muy importante. Oigan, hablando acerca de los chiquitines, quiere usted, anda buscando regularizar a su niño totalmente, sobre todo con, me voy con la piojería, ¿quieren irse con la piojería? Nos vamos con la piojería. Les recuerdo que la piojería está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. La piojería, se incrementan los contagios de piojos por estos calores, el regreso de clases, las vacaciones que fueron a la alberca, se fueron a la playa, en fin. Es muy importante que sepan, antes de regresar a la escuela, la piojería te está revisando totalmente gratis, a ti y a tu familia. Llame en estos momentos al 01800200273, 01800200273. Contamos con 20 sucursales. La piojería presente con nosotros. Ahora sí, vámonos con las clases de regularización escolar, de primaria y secundaria. La licenciada Marilena Vadillo Sotomayor, licenciada en psicología, te ayuda a que tus hijos se regularicen de estas materias primaria y secundaria. También hay apoyo para problemas de aprendizaje, lenguaje, conductas emocionales y orientación vocacional. A comunicarse al 3314-300435, 3314-300435. Clases de regularización con la licenciada Marilena Vadillo Sotomayor. ¿Qué les parece si nos vamos al otro lado del estudio y ya está listo y preparado? Mi Luis, mi precioso y hermoso, con Mayita, defensa personal. ¿Qué nos tienen? Adelante con ellos. Además, el día de hoy tenemos algo importante. Nos acompaña la señorita Mayita. Vamos a ver defensa personal específico para las mujeres. Ahorita la situación es muy difícil para todas ellas. Y vamos a ver qué pueden hacer para defenderse cuando hay un ataque por la espalda y sorpresivo. Primero que nada, tenemos que ver los puntos vulnerables del atacante. Que son el empeine, la entrepierna, los costados y la nariz. Son puntos donde tú, como mujer, puedes atacar e infringir mucho daño con poca fuerza. Ahora tenemos nuestra modelo especial, Mayita, que nos va a servir para ver cómo hacerlos. Cuando el oponente está por atrás, ya sea para tapar nariz, cloroformo, abrazar, llevar, es importante usar tu talón. Dar un pisotón, pum, fuerte al talón. Dos, con tu codo atacar los costados. Tres, con tu cabeza golpear la nariz del atacante y con tu cadera la entrepierna. Una vez más, para que puedas salir avante. El atacante va a estar pegado a ti, porque quiere infringirte daño, quiere llevarte. Entonces tú tienes que aprovechar eso para atacar sus puntos débiles. Talón al empeine, codo al costado, nuca a la nariz con una fuerza brutal y la cadera a la entrepierna. Estos puntos tienen que ser cortos en tiempo y con mucha fuerza para infringir el daño que debe de ser. Ahora, es importante que tenemos un mensaje para todos ustedes el día de hoy. El mensaje es de una escritora que habla con una frase poderosa. El mensaje dice así. Yo no busco, yo no busco, no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Y esta frase es importante para los tiempos modernos. Mujeres, tienes que empoderarte, tienes que defenderte y tienes que hacerte valer. Felicitamos también a Alicia Hernández, que es una mujer que logró el resultado de plata panamericana en combate a una de las medallas que se obtuvo en México. En Seixin Khan estamos de fiesta por ella y por su entrenador Héctor Estrada. Los dos son de Tonalá. Vienen con una gran fiesta y una gran alegría. Y Seixin Khan los va a reconocer. Los invitamos a todos para darles el reconocimiento. El próximo sábado 24 de agosto vamos a estar en el Centro Comunitario del Coli CTM para felicitar a esta atleta mujer que dio un resultado increíble en el Panamericano, dando la cara por México y por su país. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como Seixin Khan Oficial, Facebook como Seixin Khan Oficial. En nuestros teléfonos estamos cerca de ti. Somos Seixin Khan y seguimos con ustedes. Gracias, mi Luis, mi tan precioso y hermoso. Oigan, vámonos a los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, que son Pine de Sky, Salvador. ¡Buenísimos! Así es, la verdad que unos postres deliciosos, los riquísimos besos de chocolate, ¿no? Bueno, unos pasteles personalizados. Todavía estamos disfrutando de nuestro pastel que nos hicieron el favor de regalarnos ayer. Bueno, lo mejor de lo mejor solamente en el Sótano 2 de Plaza Andares. Además, también nos encuentra por ahí en Puerto Vallarta, ¿verdad, Ceci? Estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Y aquí en Guadalajara, en Plaza Andares, Sótano 2, teléfono 36 1101 15. 36 1101 15, Sótano 2, de Plaza Andares. Pine de Sky, presente con nosotros. Si anoche te fuiste de antro y amaneciste con dolor de cabeza y con la boca seca totalmente, te quiero comentar algo. Estás deshidratado. Lo que necesitas es hidratarte de la mejor manera. Es por eso que, bueno, te presento Isolite. Isolite, búscalos en sus tres riquísimos sabores, fresa, coco y toronja, ya que te va a ofrecer la hidratación que estás buscando con un gran sabor y extractos naturales. Isolite, el hidratador oficial de los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. Isolite, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, vámonos inmediatamente con la licenciada América Aguilar, nuestra psicóloga que está lista y preparada ya aquí con nosotros. ¿Cómo está mi psicóloga? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Con nosotros. Oiga, vamos a tratar un tema muy interesante. Primer grado escolar, cambios, y lloran las mamás porque ya se van los hijos a la escuela, los niños lloran, en fin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues el impacto es realmente fuerte. Vamos a empezar con el kinder. El kinder. En el kinder. La guardería. En la guardería. Bueno, los que están chiquitos, pero el kinder es impresionante, ¿no? Así es. En el kinder, pues es la primera separación de los niños con los papás, y es ahí donde se genera una serie de pensamientos en los niños, tales como, me van a abandonar, a lo mejor ya no van a regresar mis papás, ¿qué voy a hacer? Como están muy pequeñitos, pues esto es lo que ellos piensan. ¿Y qué se genera en los niños? Pues es este llanto que tú mencionabas, Ceci, y esta resistencia. Entonces aquí es muy importante entender que es una etapa de adaptación, y pues hay que evitar, en esta etapa hay que poner muchísima atención, y evitar, pues llorar delante de ellos, prepararlos un día antes, y entender que se van a ir adaptando poco a poco. Pero, ¿qué pasa en la primaria? En la primaria también se presentan cambios y efectos psicológicos. Aquí ya están más grandes, ya entienden más cosas, hay más conciencia, y pues ya ven que hay niños más grandes, la escuela está más grande, y pues esto les puede generar una serie de conflictos, tales como el miedo. Aquí se presenta como tal el miedo, y también hay que estar muy atentos en esta etapa. Cuando pasan a la secundaria y la preparatoria, aquí es muy similar los cambios que se presentan, ¿por qué? Porque ya están en la secundaria. Entonces aquí, ¿qué es lo que se presenta en ellos? Estrés, inseguridad y estas explosiones emocionales, y así es que también hay que estar muy, muy al pendiente cuando están en esta etapa. El primer día es fundamental. Algo que les sugiero a los papás es acompañarlos, ¿con qué? Con apoyo, con atención, con comunicación, y principalmente ayudarlos en la autonomía y en la independencia. Es muy importante ahora, si no necesitas, no puedes con tus hijos, platicar con ellos, ¿puede ser, por ejemplo, que pidas ayuda también, doctora? Es importante para que puedan llevar sus etapas mejor las posteriores. Entonces, claro que sí, es muy importante tratar este tema, porque a veces lo pasamos, y decimos que, bueno, se le va a pasar, pero viene la primaria y no se le pasa, viene la secundaria y, bueno, se pone peor, hasta el punto de no querer estudiar. Entonces, sí, es muy importante atenderlos. Hay que atenderlos, hay que saber qué es lo que se está haciendo con nuestros hijos, y realmente darles atención. ¿Por qué es tan frustrante lo que pasa con ellos? Que en ocasiones dices, no, es fácil, tú ya, ándale, viejito, tú sigue con tu escuela, en fin. Pero también hay sentimientos encontrados en un momento dado. Y también pasa cuando son nuevos, cuando son los nuevos, o sea, que los cambias y son los nuevos en la clase, también les genera ansiedad. Aquí hay que tomar muy en cuenta, bueno, América, pues les ayuda el cambio. Sí, sí les ayuda, pero hay que ayudarlos para que puedan vivir estos cambios. Muy bien, vamos a ver su número telefónico, doctora. Claro que sí, es el 3316-2455-30. Gracias, que le vaya muy bien, felicidades, mi muñeca, un aplauso a nuestra psicóloga. Oigan, vámonos a las llamadas, ¿qué te parece, Salvador Grimaldo? Pero cantamos nuestro WhatsApp. A la una, doctora, ¿me ayudas? Sí, a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bravo. Vamos a las llamadas. Claro que sí, Mayra, a través de nuestro Facebook, dice, mucho éxito en esta nueva etapa. Mil bendiciones para ustedes, gracias, hermosas, bienvenidas. Y... Marilu Melas, excelente martes, arriba corazones. Gabriel Rodríguez, también se comunica, dice, qué enorme alegría de vuelta en televisión. Gracias, hermano, un abrazo para ti. Germán Silva, desde la radio, buen día, corazones, saludos a todos, muchísimas gracias. Así como Mayra Fuentes, también se comunica desde Facebook, dice, éxito, éxito en esta nueva etapa. Ceci y a todo el equipo, gracias, Mayra. Katia, desde Córdoba, Veracruz, los mandamos saludar. Hola, buen día, lindo martes y felicidades, muchísimas gracias. Eso es todo, Tania Romero, también, muchas felicidades por estar en Por Ti TV. Muchas gracias, Tania. Rael, te mando un beso y un abrazo, felicidades por esta nueva etapa, muchísimas gracias, Rael. También Rafael, Verruta, también se comunica con nosotros, felicidades por esta nueva etapa en Por Ti TV, un abrazote para ti, gracias. Suri James, muchas felicidades, Gaby, Gaby, también la mandan saludar. Tengo a Marta Herrera, guapísimo Salvador Grimaldo. Oh, my God, gracias, Martita, por fin alguien que no es de la familia, que me dice que estoy guapo, eso es hermoso. Gracias, Martita, te mando un beso muy grande. Elena Arias Ortiz, éxito, éxito seguro para arriba corazones, muchísimas gracias. Ángela Rodríguez Valdivia, también se comunica con nosotros, dice, hola, buen día, qué bueno que están en Por Ti TV, les deseo mucho éxito, como siempre lo han tenido. Saludos a Ceci Neri, me encanta su cabello. Muchas gracias. Claudia Rivera dice, qué padre y un gusto verlos otra vez en televisión, muchísimas gracias. Desde Zapopan, también se comunica Charlín, dice, hola, buenas tardes, corazones, un beso grande para ti, Charlín. Carmen López, saludos a Ceci y a todo su equipo, igualmente, muchas gracias. Marta Galinto se comunica con nosotros, dice, muchas felicidades por esta nueva etapa, gracias, hermosísima. Michelle Espino, felicidades por su nueva etapa para todos los que colaboran en el programa y bendiciones, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por sus bendiciones. Mari Arias, también, dice, muchas felicidades, excelente programa, Mari, muchísimas gracias por estar con nosotros, un beso para ti. Bien, Angelina Díaz, desde Hermosillo, Sonora, buenas tardes, corazones, gracias. Yes, de Pulver, se comunica con nosotros, felicidades, Ceci, gracias, Yes, un beso para ti. Norma, hola, buenos días, corazones, muchísimas gracias. Martín García, también, este, dice, felicidades por esta nueva etapa, un abrazo para ti, Martín Siu. ¿Tienes más amadas? También tengo de Delia, Verónica Guzmán, dice, les deseo mucho éxito, se lo merecen, gracias, hermosísima. Gracias. Dios te bendiga. Lul Leticia Estrella, también se comunica con nosotros, felicidades a esta nueva etapa, gracias, Lul Leticia. Bravo. Un beso grande para ti. También, Nena Badisoto, dice, muchas felicidades y enhorabuena, este nuevo inicio es para ustedes. Muchísimas gracias, hermosísima. Elvia Lozada, también, dice, mucho éxito en Por Ti TV, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por comunicarte con nosotros. América González, también, dice, felicidades a todos, gracias, hermosísima. Lourdes Escoto, también, felicidades por esta nueva etapa, muchísimas gracias. Y, por último, Mireia Morales, dice, saludos a todos, corazones, un beso grande para todos ustedes que sienten muy bien. Por favor, de su preferencia. Bueno, les recuerdo que tenemos dos días aquí en Por Ti TV, gracias por acompañarnos, gracias por participar a nuestro WhatsApp al 3317-400-906, es muy importante que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Vámonos con el licenciado Germán Garduño, que ya está listo y preparado, asesoría legal. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación de este maravilloso programa. Muchas felicidades. Gracias. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, reajuste de la pensión alimenticia, ¿sí? Así es. El día de hoy vamos a platicar respecto a lo que es el ajuste de la pensión alimenticia. Muchas veces nos damos cuenta que los precios de las colegiaturas, los alimentos, los gastos médicos, lamentablemente suben desmesuradamente. Entonces, no nos ajusta con la pensión alimenticia que se había pactado con anterioridad en un juzgado familiar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, también ocurre esto de manera adversa cuando, por ejemplo, uno de los cónyuges está aportando una pensión alimenticia pactada con antelación en un juzgado y ya no tiene el trabajo que tenía o ya no gana lo que anteriormente ganaba. Entonces, no existe la posibilidad económica y humana de poder cumplimentar idóneamente con las obligaciones que se establecieron en un juzgado familiar. ¿Qué podemos hacer aquí? Promover un incidente de actualización de pensión alimenticia en la cual nosotros vamos a manifestar bajo protesta de decir verdad y con los tickets y gastos que fortifiquen esta información al juez de que la pensión alimenticia es insuficiente económicamente hablando. Es decir, que tenemos más gastos o a veces también pasa de que uno de los pequeñines enferma, tiene alguna enfermedad que no tenía y ocupa más atenciones y más gastos médicos. Entonces, se tiene que actualizar esta pensión alimenticia idóneamente por parte de los dos padres para que puedan sufragar adecuadamente sus gastos médicos. Igualmente, las escuelas, los uniformes, los espacios de esparcimiento y los gastos, por ejemplo, dentales, siempre pasan este tipo de circunstancias. Ahora, ¿sí se puede entonces reajustar este tipo de pensión? Sí se puede reajustar siempre. Acuérdense que tenemos que tener una pensión alimenticia ajuste a la realidad socioeconómica que prevalece en la actualidad. Entonces, algunas veces puede ser para pedir más dinero o para pedir menos dinero. Es cuestión de cada caso en específico y se va a hacer un reajuste. Muy importante, el que no cumple con sus pensiones alimenticias puede tener responsabilidades de carácter penal. Perfecto, licenciado. ¿A qué teléfonos se pueden comunicar con usted? Claro que sí, estamos en el 1730-9292 y en el 33222-77291. Gracias, licenciado. Que le vaya muy bien. Nos vemos para la próxima. Vámonos a unos pequeños mensajes y enseguida regresamos con ustedes aquí en Arriba Corazones. Adelante con esto. Él es Alejandro, baterista y paramérico de la Cruz Roja Mexicana. En una noche puede perder hasta cuatro litros de agua. Para rehidratarse, toma Isolite. Y si lo rehidrata a él, imagina lo que puede hacer por ti. Nuevo Isolite, con sodio, potasio, agua de coco y extractos naturales. Isolite, rehidratador oficial de la Cruz Roja Mexicana. ¿Sabías que mientras un periculista solo debe cortar un y retirar callus? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te refierecemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. El dame se toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 evita el exceso, consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Sabías que los pájaros cantan más debido al ruido de las ciudades. Las aves pueden emplear hasta el 60 por ciento del tiempo en cantar a niveles de 70 decibelios. Pero a partir de ese nivel cantan menos, probablemente porque dedicar más tiempo al canto puede interferir en exceso con tareas tan importantes como estar atento a los depredadores o al ataque de otras aves. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Recuerden nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Hoy tenemos a Gaby Gaby Cartas Españolas y quiero mandar saludar canal ochenta y ocho punto cinco Tamazula Jalisco Televisión por Cable. Tamazula, los mandamos saludar. Gracias por ver Por Ti TV, aquí en Arriba Corazones. Ahora sí, vámonos con Salvador Grimaldo. ¿Qué nos tienes, Chava? Adelante contigo. Muchísimas gracias, Ceci. Pues sí, qué importante es de pronto cuando tenemos una pareja, cuando llevamos una vida así bonita en pareja, pero hay que cuidar cada aspecto de esta parte y para hablarnos acerca de este tema que es la comunicación positiva en el terreno sexual está nuestro psicoterapeuta de pareja, el doctor Gilberto Martínez. ¿Cómo estamos, doctor? Bienvenido a su casa. Yo estoy emocionado con el tema, doctor, porque de verdad es algo muy importante, ¿verdad? Así es, definitivamente. Mira, tú acabas de mencionar algo que quizás todos aspiramos a tener en la vida, una relación de pareja bonita, pero la relación de pareja bonita no tiene que ver nada más con un cuento de hadas. La relación bonita es aquella relación en la cual tienes claridad, en la que puedes expresar pues tus emociones, tus sentimientos, y hablar de sexualidad muchas veces nos cuesta trabajo en nuestro medio. Entonces es importante aprender a hacerlo para que en el momento adecuado podamos transmitir también a nuestra pareja aquellos deseos, aquellas situaciones que nos gustan, aquello que no se nos hace tan placentero y que no parezca como queja. Hay algunas reglas muy básicas y específicas. O sea, no lo digas en negativo. En lugar de decir, no me muerdas, pues puedes decir, hazlo un poco más suave porque fíjate que eso me desconecta. En lugar de decir, estás haciendo las cosas muy brusco, puedes decir, oye, pudiera ser un poco más suave, más cariñoso, comunicación sexual positiva. Vamos a resaltar los aspectos positivos y no solamente hablar de los negativos. ¿Cómo empezar a hablar de esto? Bueno, por favor no lo hagan en el momento del acto íntimo amatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento... Se rompe la magia, ¿no? Pues hay como mucha sensibilidad. Exactamente. Platíquenlo un día en donde no estén ustedes tranquilos, platicando, tomando un café, empiecen a conversar sobre su sexualidad. Muchas veces no aprendemos a hablar de sexualidad y esto nos dificulta porque inclusive ni palabras tenemos para llamarle a las cosas por su nombre o nos a la pena o pensamos que todos los hombres ya lo saben o que todas las mujeres ya lo entienden o si no, algo que pasa muy frecuentemente es, ah, si me amas, sabes lo que me gusta. ¿Qué, qué? Qué peligroso es esa parte, ¿no? ¡Peligrosísimo! Asumir que la persona dice, es que si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Una frase que me repatea, de verdad, está muy, muy mal dicho, ¿no? Es que si tú no hablas de lo que necesitas, de lo que quieres, de lo que te gustaría en cualquier terreno, pero estamos hablando del terreno sexual, pues definitivamente no vas a tener una vida placentera y te puedes pasar la vida sufriendo cuando pudiste saber que has tenido una vida enriquecida, una vida llena de comunicación y qué importante es tener la capacidad de decirle a mi pareja, oye, fíjate que yo tengo la fantasía de esto o fíjate que yo, esto realmente me lastima, lejos de causarme un placer, me está lastimando y hablarlo precisamente cuando tenemos la cabeza fría para poder digerirlo y así llevarlo a la práctica de la misma manera. También ir caminando a lo largo de la evolución de la pareja, porque muchas veces hay caricias que ya no nos gustan. Oye, pero cuando nos casamos te gustaban así, pues es que ahora ya no. Hay que evolucionar. O ahora hay caricias nuevas y entonces la pareja le dice, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo enseñó? Pues de mi cabeza, de mi crecimiento, de mi curiosidad. Y cuando eso se vale en la relación de pareja, la relación de pareja rompe la rutina, se abre a la improvisación, se abre a lo nuevo y eso es maravilloso en el terreno sexual, es básico, porque la rutina mata el deseo y acaba por transformar el erotismo en algo aburrido. En algo aburrido, en algo tengo que cumplir, tengo que estar con mi pareja, bueno, para que no se enoje, o la existencia. En fin, yo creo que esa parte es bien importante. ¿Dónde lo aprendiste? Pues qué bueno que lo aprendiste, si lo leíste, si viste un video, en fin, ya tú decidirás cómo afrontar esta situación, pero sobre todo para hacerlo de la mejor manera está nuestro psicoterapeuta. ¿En qué teléfono lo podemos encontrar? Sí, te dicen, ¿dónde lo viste? Pues en arriba corazones, ¿no? El chaval puso unas cosas ahí media raras. No, no es cierto. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes en el triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete, lo vuelvo a repetir, triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete. Pues podríamos pasarnos el día hablando de esto, doctor, pero ya nos vamos con Ceci porque tiene algo muy importante para nosotros, no se lo pierdan, vamos para allá. Muchas gracias, Salvador. Oigan, yo los quiero invitar a irnos a cenar una riquísima carnita así sabrosa, los mejores cortes de Guadalajara en asado steak, ¿qué le parece? Y riquísimo, sabrosísimo, totalmente, los mejores cortes de la ciudad para degustar una comida, una cena, encuentras todo lo que tú quieras. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en Avenida Beethoven cincuenta y uno treinta y siete, o bien reserva al treinta y tres treinta y uno sesenta y cinco veinte setenta y tres. Treinta y tres treinta y uno sesenta y cinco veinte setenta y tres. Asado steak presente con nosotros aquí en arriba corazones. Vámonos con Mili Herrera, ya está aquí con nosotros nuestra máster en Reiki porque hoy nos va a hablar de un arcángel padrísimo, el arcángel Uriel. ¿Cómo estás, Mili? Muy bien, Ceci, muy feliz, muy contenta, estrenando nueva casa. Así es, y estamos felices y contentos también. Y listos y preparados. Y vámonos con el arcángel. Con mucho gusto, claro que sí, Ceci. Bueno, vamos a platicar hoy del arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el arcángel de la provisión, él es el arcángel que nos da paz. ¿Por qué nos da paz? Porque él se lleva a todos nuestros miedos, cualquier miedo que tenemos, ya sea de si vamos a tener dinero, si vamos a tener trabajo, si vamos a tener amor, si nos va a ir bien, si vamos a superar alguna situación. Es Uriel precisamente el que nos ayuda en esta parte. ¿Cómo? Pues simplemente hay que pedirle paz. Él trabaja en nuestro chakra del ombligo. Hemos estado hablando de los chakras. Uriel nos ayuda en el chakra del ombligo porque aquí justamente están los miedos. Está la inseguridad, está la desconfianza, está el sabotaje. Cuando nosotros mismos decimos no voy a poder, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, hay que pedirle a Uriel que nos dé paz, que nos dé seguridad, que nos dé confianza. Y entonces él se encarga de proveernos de todo lo que necesitamos para sentirnos en paz, para sentirnos en confianza. Eso es bien importante. Entonces con este reiki que nos vas a dar con el arcángel Uriel nos vamos a sentir mucho mejor, que eso es bien importante, ¿no? Con paz y con seguridad, Ceci. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar contigo? Con mucho gusto para sesiones de reiki con arcángeles treinta y tres diecisiete diecinueve siete cinco cinco ocho. Estoy a sus órdenes. Gracias, Mili, que estés muy bien. Un gusto. Nos vemos para la próxima. Felicidades. Bueno, ya estamos listos y preparados para irnos a la sección de cartas españolas con Gaby. Gaby, quiero mandar saludar también a alguien muy importante, Canal treinta y seis, Canal treinta y seis de Telecable del, bueno, de Jerecuaro, Jerecuaro, Canal treinta y seis. Los mandamos saludar. Un beso y un abrazo. Gracias por aceptar el programa de Arriba Corazones en Porti TV. Y recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestro WhatsApp, el treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. También estamos en redes sociales transmitiendo en vivo y por Radio Fórmula siete noventa AM. Ya estamos listos y preparados. Nos vamos con Gaby Gaby. Ya está lista Mayita también en Cartas Españolas. Adelante con ellas. Cartas Españolas. Muchísimas gracias, pues ya estamos aquí. A ver qué nos dicen las cartas con Gaby Gaby pegado. Y vamos a empezar. Y aquí tenemos una llamada de Charlene, que es del treinta y uno de diciembre del noventa ocho. ¿Qué será que se acelerará algo con Josiel? Ok. Y aquí dice que tendrás algunos contratiempos. Hay mala comunicación, sin embargo, la mejorarás totalmente. Tres días, tres semanas, tres meses. Es cuestión de tiempo. Te veo triunfo. Te veo también un viaje en puerta y por supuesto hay una persona que está enamorado de ti. Muy bien. Aquí tenemos esta de Cristina. Dice, ¿Carlos se quedará conmigo? Aquí las cartas me dicen que sí. El amor te fluye. El amor está de tu lado. Sin embargo, este tú vas a tener un regalo de Dios. También tienes contratiempos. Tienes que mejorar tu carácter, ¿sí? Aquí te veo también recibimiento de algo de dinero para solucionar problemas. Paola Aguirre, del cuatro de enero del ochenta y cuatro. ¿Qué me depara en el amor? Bueno, aquí nos dice que esta persona, el amor es de fuera, ¿sí? Esta persona encontró el amor fuera. Le veo triunfo cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses. Quizá una persona que sea de fuera también puede ser. Este trae felicidad. Como que tuvo un problema amoroso muy fuerte. Probablemente lo solucione para bien. Nació para tener familia esta persona. Muy bien. Laura Elizabeth Castro, del tres de diciembre del ochenta y siete. ¿Estaré enferma de los riñones? ¿Formanizaría la relación con mi pareja? Bueno, aquí me dice que que si te haces estudios, yo no te veo enferma de los riñones. Veo que sales adelante. Te vas a comprar algo que tanto deseas y traes una sorpresa de un negocio, un trabajo, algo importante. Has llorado mucho, has estado mucho tiempo en tensión y saldrás adelante. Muy bien. Desde Guasave, Sinaloa, Pedro Pérez, del cinco de enero del ochenta y nueve. Dice, ¿qué siente Diana por mí? ¿Amor o solamente amistad? Bueno, las dos cosas. Ella, que esta persona quiere tener amistad, pero también este amor, ¿sí? Tú has batallado mucho en el amor, eres algo exigente, tienes que mejorar en cuestión de amores, tienes que ser más agradable y menos posesiva. Muy bien. En el Valles, de seis de diciembre del sesenta y uno, dice, ¿por qué mi economía no está bien? Ella nos habla de Zapopan. Aquí nos dicen que efectivamente se te alejó el dinero, sin embargo, tendrás una sorpresa de que volverá el dinero, hay que pedir perdón por la energía perdida, o sea, el dinero que hemos depositado en manos de alguien que no debemos. A esta persona le veo envidias, también le veo que necesita un talismán, tiene buena suerte, solamente hay que agilizarle su, este, energía. Luz Carrillo, del doce de diciembre de setenta y cuatro, nos habla de Juanacaclán y dice, ¿le gustaría a Alejandro? ¿Tengo una oportunidad con él? ¿O qué nos dicen las cartas? Aquí dicen las cartas que no, que te quiere de amiga, sin embargo, probablemente después se convierte en amor, tienes un regalo de Dios, el amor, el dinero, y muchas sorpresas. Muy bien, Gabi Gabi, dame tu teléfono para que nos hagas un talismán. Claro que sí, Gabi Gabi. Es el treinta y tres once setenta y seis cincuenta y uno diecisiete, y recuerden Gabi Gabi pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por internet, hago rituales de amor y de abundancia. Todo lo que quieran con Gabi Gabi. Mis muñecas, mis muñecasos, se nos está terminando ya el tiempo, gracias a todo nuestro hermoso público, van a ver ustedes los regalos, las afortunadas en nuestras redes sociales, gracias a la gente de Radio Fórmula siete noventa, por ti te ve, muchísimas gracias, mañana tienen una cita con nosotros a partir de las once de la mañana, ¿en dónde? En Arriba Corazones. ¡Vamos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡A España, mañana! ¡Muy bien! ¡Buen provecho! Campo Azul presentó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.